¡Dame fútbol, quiero fútbol! ¡Dame fútbol, quiero fútbol, quiero fútbol! ¡Saltó cero, señoras! Porque en el 2018 no pudo con Durazno, no pudo el año pasado con San José y ahora a falta de minutos se le está dando el título que le faltaba a Gerardo. Y a la generación, a muchos de esta generación que es a este momento del título. Ojalá se le dé. Muchísimas gracias, Juan. A ustedes. Allá se va Germán. Y el público le aplaude de pie al autor del gol, Germán Fernández. Va a salir allá. ¿Se viene quién? Se viene Veloso, creo. Se viene Veloso en la Valleja. A ver quién más se viene. Se viene Veloso y creo que el otro es Renato Medina. A ver, se vino Veloso, va a cerrar el partido ahora Gerardo Cano. Se va Corvo. Se va a ir muy aplaudido también, Carlitos Corvo, de gran partido. 41 años. Se va a retirar campeón del interior, Carlitos Corvo. Cuarta final para Carlitos Corvo y el pelo de rueta. Dos hombres que han disputado los cinco campeonatos del interior. En cuatro han estado. Se va un emblema del fútbol de la Valleja. Ya se retira. Muy sentido. Se vino Renato Medina, la otra variante del equipo Sorrano. Se va a terminar el partido. 50 minutos, señoras, señores. Todo el público de pie va a mover el salto. La Valleja va a quedar con casi línea de cinco en el fondo. Allá el pelo de rueta va a correr. Van a ir todos arriba. Allá que hay tres minutos más va a saltar. Va a volverla. Van sacando allá. Le va quedando a Yona Tampere. La jugó para Milano Bonilla. Se va a quedar Fagunde. Enganchó. Sigue Fagunde. Va a buscar el perfil de su pierna izquierda. Levantó el centro. Lo cerraron. Y allá la van sacando. Le va quedando a Bonilla. Bonilla cortó hacia el medio. Recupera. La van viciando. Le va quedando a Cáceres. Rebota. Se la robó Medina. Trabole. Queda Cáceres. Allá van a correr todos. Enganchó. Va a mandar otro centro arriba. La saca como puede. Allá Salvarrey. La va a buscar Vargas. Vargas se va quedando. Allá pone el cuerpo. Lo va a marcar Llenta. Falta. Falta. Tiro libre. Tiro libre para la Valleja. Dale vos. Matiagua. Adelante. Agregaron dos minutos más creo. Sí. Dos minutos más. Dos minutos más. No sé si estás pronto vos. Allá Vargas le dice algo. El Gato Hernández. Allá Vargas le dice... Que no. Esto no. No. Bien sacado. A los dos tiene. A Ventín era el otro. Tiene que sacarla a los dos. Tiene que sacarla a los dos. Allá tiraron algo de la tribuna. A ver que no veo bien porque se me para el camarón. A fue adelante. Allá va a haber retiro libre para el equipo de la Valleja. Señoras, señores. Tenemos 52 minutos. 52 minutos. Ya está el 2 de adicción. Se va a terminar. No sé si estás abajo ya, Néstor. A ver si me escuchás. Bueno, no hay problema ahí, compañero. Esto empaña el partido. Esto empaña el partido, señoras, señores. La Valleja no debe entrar en esta. La Valleja no debe entrar en esta. A ver. Allá veía a Terriani. Había los golpes de pollo, no. Digo yo que era tomada de golpes de pollo. Ni una tarjeta amarilla. Nada. ¿Eh, Marcelo? No, está malo. No, está malo. El seno de Rueda lo fue a sacar a Vargas, al salteño. Viene el pelo para asiguar, ¿no? Se hace mal el partido. Se hace mal el partido. Señoras, señores, todo el público de pie. Allá tiraron una botella. Desde la tribuna de asalto le tiraron a Hernández una botella de agua mineral. El partido cae en un pozo porque el tiempo allá tomó un trago. Vargas le va a decir algo. Tranquilidad, le dice Fernando Martínez, que tiene en estos minutos finales el público de pie. La Valleja se está quedando con el tercer título del interior. La generación de Gerardo Cano por tercer año. que en cinco años define la final del interior y la está consiguiendo. Va a la pelota arriba. Va a devolver casa en el cabeza. La tiró para Roldán. Va a trabar allá Marcelo Martínez. Rebotó allá. Allá aguantó con alma y vida. Rebotó en el árbitro del partido. El señor Fernando Martínez va a dar una suelta en el tral. Ahí. Dale, dale, Sebastián Mateando. Dale vos. Ahora, ¿verdad? 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 Uno, cuatro, dos, veintiséis, sesenta y ocho, veintisiete. Lo de Tiago Artenzador. Esa pelota era de la Valleja igual que la anterior. Que la tenía Salto. Allá Cáceres se va. ¿Cáceres? No, no. Pero era lo que dio estos tiros. Sí. No, no. Se perdió. El árbitro se quedó. No, ahora sí. Se le fue la mano a Fernando Martínez. Ahí lo tiene. Se amoneta. Tiene que amonestar a los dos. Y Cáceres está amonestado el primer tiempo que se lo llevó por arriba y lo perdonó. Lo único que dio fue el Codazo Veloso. Pero la piña de antes de jugador de Salto no la dio. Allá se va levantando Yenta. Señoras, señores. Tenemos cincuenta y cuatro minutos veinte. No sé hasta cuántos minutos vamos a jugar. El público pide la hora. Todo el mundo de pies aquí, de pie en el estadio. Brigadier General Juan Antonio Lavalleja. Con gol de Germán Fernández de Lavalleja. Se está consagrando por tercera vez en su historia. Campeón del interior. Un equipo de Gerardo Cano que no arrancó bien. Señora, señores. La gente grita que es la hora. Señora, señores. La gente grita que no hay más tiempo. Allá va en la pelota larga seguramente buscando al pelo de Rueda para que la aguante sobre el costado izquierdo. Va la pelota arriba. Allá va a saltar de Rueda. Lavalleja. Campeón del interior. Señoras, señores. Lavalleja en lo más alto del fútbol del interior. Aquí en el estadio, Brigadier General Juan Antonio Lavalleja. Consigue el título que se le había hecho esquivo al equipo de Lavalleja. Durante el 2018. Durante el 2022. Su último título había sido frente a Artigas. En el año 2009. Hoy esta generación de futbolistas. Con el gol de Germán Fernández. Allá se le fue a la riva el árbitro del partido. Lavalleja campeón del interior. Título del señor Marcelo Sanjiao. Muy bien, ¿eh? Ahí está la gente de Lavalleja. Estaba observando que por suerte todo va terminando con normalidad. Aquella linda jugada personal. El pase perfecto de Bonilla para Fernández. Una muy buena definición. Ese gol que le dio la victoria a Lavalleja. Lo buscó tanto el equipo de Cano que en los minutos finales pudo encontrar ese gol que le hizo gritar en esta noche el grito de campeón. Ahí está Lavalleja, festejando en el estadio Juan Antonio Lavalleja este título muy importante. Un muy buena historia del equipo que dirige Gerardo Cano, Román. Sin duda, el título que le saltaba a Gerardo Cano. Había salido campeón del interior como jugador a nivel de clubes con punta derece. Como jugador a nivel de selecciones con la selección de Lavalleja en 1992. Había ganado el título como director técnico de Lavalleja en el 2019 a nivel de clubes. Y hoy consigue su título como director técnico de la selección. Ha ganado todos los títulos. No sé, busca alguno en el interior que haya ganado como él. A nivel de clubes de selecciones como jugador y a nivel de clubes de selecciones como director técnico. Estoy pensando si se retira Corvo. Si se va a derrueta se van por la puerta grande, ¿no? Se van por la puerta grande. Como campeón de... Y 41 años, Marcelo. Sí. 41 años para los dos. ¿Eh? Sabrá que resaltar esto. Lucas Regueira a nivel de cancha. ¿Cómo está la cosa ahí? Muy alegre por parte de Lavalleja. Y con muy pocas ganas de seguir adentro de la cancha. Esperando que le reciben las medallas. Con segundo puesto, el equipo de salto. Bien, aquí están. Los salteños, por suerte, todo ha terminado normal, ¿no? Sin problema. Ahí está el festejo de la gente de Lavalleja. Néstor Regueira estará por ahí en algún lugar a nivel de cancha esperando para alguna nota. Hay que respetar también la gente de la televisión. Mandan ellos. ¿Eh? Pero de todas maneras andará Regueira por ahí trabajando en nivel de cancha. Sí, Néstor. Acá es una locura, ¿no? Como no se podía esperar de otra manera. Y bueno... Allá va el abrazo, no sé si ve lo de esto. De Germán Fernández con el pelo de rueta. Tenemos a uno. Yo soy más joven, el que yo decía hoy. Es uno de los jóvenes con una experiencia árbara. Se le voy a escapar de una y hoy es una realidad. Gato, primero que nada, felicitaciones. Muchas gracias, Melón. Gracias mucho para nosotros, de verdad. No sé ni qué me pasa. Gracias. Gracias por estar. Bueno, ahí teníamos. No puedo enalvar. La emoción lo suma. Le voy a pedir más retorno a los compañeros, porque realmente es muy difícil trabajar, porque seguro es una fuertista, ¿no? Sí, aparte las notas las vas a tener que hacer todas vos ahí abajo, porque nosotros acá arriba se nos va a dificultar. Tenés cerca tuyo allí a Germán Fernández también, Néstor. No sé si lo ves ahí. Sí, lo que pasa es que se están ganando las calletas ahora, lo estoy viviendo, a ver si lo estamos agarrando, porque está la televisión también está abajo. Bueno, queremos interrumpir para que no nos dejen trabajar también, ¿no? Perfecto. Ya veo a Corvo también, que sube la figura del partido. Y yo creo que esto va a ser Corvo, Fernández por el gol, lo va a elegir la televisión. Esto es seguro. Esto le dificulta el trabajo. Esta es la cosa que me han rompido. Bueno, tenemos a otro, tenemos al dueño. A ver. Yo la tomo en casa la camiseta, primero que nada, felicitaciones. Se costó, no habían clasificado de la mejor manera, parecía que no estaba bien en este campeonato, y termina justamente coincidiendo lo que hace mucho tiempo venía justamente en busca. Y bueno, hoy es una realidad. Sí, esto es como decir, que esto puede explicar ahora en este momento. Arrancamos un buen campeonato hasta la última fecha de la fase de grupo que estábamos afuera. Pudimos clasificar, pasaron fácil, jugamos una final de este. No la pudimos ganar antes de un gran final de zona oeste. Yo creo que es más, nos entrenamos en tratar de llegar a esta final, que es la que habíamos perdido el año pasado. Y la verdad que hoy estamos contentos porque llegamos y la pudimos llegar. Siempre es difícil. Hoy se usa Costa Riva sobre el final. Pero son esos triunfos que yo creo que se festejan aún más y se terminan recordando que en la última pelota o en una de las últimas justamente termina dando el campeonato. Sí, sí, pues nosotros tenemos un buen jugador. Llegamos, como te digo, con el partido entero hasta el final porque veníamos de tras pie, tras pie. Entró Millán Camilla, que la verdad que es un botija que juega muy bien. Ese paso de hoy es fenomenal. Había Germán, que la verdad que Germán se lo merece más que nadie. Pero, como te digo, esperan todos, con treinta y típicos. Una cita de espera. Están todos para la misma. Dejenme dar un saludo al administrador. El año pasado que me han estado ahora con nosotros, pero que también se mereció de este campeonato. Nomenaste tres, el jugador es con cuatro. Hablamos de años, que para mí había sido figura durante los 90 minutos. Y hablamos del pelo de Rueda, que tenía 31 años. Y él me decía, antes de comenzar, me quiero llegar con esta. Y yo creo que ahora se puede ir tranquilo. Sí, yo creo que todos los años él se queda respirado y nosotros lo convencemos. Una cura. La carrera de la carrera de la carrera, creo que hasta los 50 años, hasta que le dé la cabeza a él y el cuerpo. La verdad, mi madre, ya que Carlos, vos lo veis, tiene 41. La misma verdad que el pelo y corre más que nosotros, Carlos. Lo que te digo. El pano viene de la cabecita, el que viene de cargo en los tetros. Y la verdad que hemos armado un grupo hace años, enorme, buenísimo. Los jugadores van cambiando a algunos, porque hay campeonatos que ya hacen bien, juegan bien en sus clubes y hay que excitarlos a la selección por eso. Y como te digo, nos quedamos en el año 2018, que yo la he perdido en Milano, el año pasado. Y bueno, los jugadores que pasaron por ahí, felicitamos también. Decirle que venga con nosotros a festejar, que te han invitado, que la Copa también es de ellos. Ya tan, gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí tenían a uno de los campeones. Bien, notable el trabajo de Néstor Regueira. A veces se hace con esta gran cantidad de gente de dificultad para trabajar con alguna nota. Hay que esperar también la gente de la televisión, pero por suerte hemos sacado un par de notas con este Lavalleja campeón. Aquí en el gravier general, Juan Antonio Lavalleja, festeja la selección minuana. Una locura bárbara. También en la tribuna. Como viste gente con... Román. Con llanto. Sí, Néstor. Estoy con el interminable, ¿no? Con el pelu gordeta. Pelu. Felicitaciones, Belu. Bueno, está Román Nata, está Marcino Sanjado. Le pedí a televisión, ¿no? Pelu de relatoria. Dice que vea Román con la victoria. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pero lo contento, lo contento, orgulloso de esto que está viviendo la gente, que estamos viviendo. Acá está la gente que confía en nosotros siempre. Y bueno, para eso va a este triunfo. Con todo, varias situaciones que han pasado, muchas lesiones. Pero hoy, bueno, a los 41 años, la sede a veces genera que vas cumpliendo. De años que te vas sumando. A veces también hay que mirar la experiencia que vas adquiriendo. Que a veces, en una jugada cambia un campeonato. Y hoy lo hizo Germán. Pero tuviste una que fue justamente un paso formidable de Jonathan. Y casi, casi que la terminás mandando adentro. Y yo creo que esas son las cosas que generan a un equipo con una trayectoria como la que tiene este Lavalleja. Sí, más que nada lo que nos inculcó Gerardo siempre el día que vino a la selección de jugar al fútbol, de intentar, de seguir buscando que ese era el mejor camino. Bueno, en 2018 no pudimos, en el año pasado tampoco, pero bueno, se nos tenía que dar y quedan y se nos dio. Este, así de que, contente y ya le dije a Gerardo que podemos retirarnos tranquilos de la selección. Seguramente en el 9 de 24 vamos a ir en busca del peño de 9 para que convencielo de que, bueno, de que venga de nuevo del campo de juego. No, no, ya está, ya está, ya. No, no, la lesión es todo, no, no, hoy entré medio tiempo y casi que ni toqué una pelota. Pero bueno, como digo, yo entre todos los compañeros, Fierro, que están todos acá, mirá cómo disfruto. ¿Para quién es esto? Para él, para Samuel, para mi hijo, que vino en todos los partidos que jugamos acá de que esa pelota se unía y yo no se lo quiero dedicar para él. Gracias, pero, felicitaciones. Gracias, ok. Ahí tenemos a lo interminable, el pelo Bogotá. Voy a buscar lo que para mí ha sido una de las figuras de la vida. Te voy a hablar del otro bronceo, ¿no? Estamos hablando de Carlos Corvo, otro hombre de los 41 años que decía me quiero retirar con esto, quiero esta para retirarme tranquilo. A ver si me escuchás qué dice la camiseta ya que se pusieron. A ver si me podés decir qué dice la camiseta. Ya, ya mirá qué dice. Qué dice adelante y qué dice atrás, a ver. ¿Eh? A ver qué dice adelante y qué dice atrás. No, pero no dice nada, Román. ¿Y adelante? Ya te voy a... Adelante, a ver, decime qué dice la camiseta. Campeón de lo interior. 2023. Ah, bueno. Está porque no lo veíamos de acá. ¿Y me podés repetir los tres jugadores que nombró John Atan Pérez que no le pudimos escuchar bien, Néstor? Que no están del año pasado. Los tres jugadores que nombró el año pasado. Mario Amorín era uno. Sí, no, no lo recuerdo tampoco. Estaba eufórico con lo que estaba diciendo con la gente que tenía alrededor y, bueno, a veces es difícil también escucharlo. Aparte que el micrófono no se le recuerdo tan bien, entonces cuesta a veces escuchar algo. Sí, exacto. Pará que recorre dos galerías comerciales Sebastián Matiáuda. Vuelvo contigo, Marcelino. Vamos a la a nivel de cancha. Dale, 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 porque manda Néstor con la nota del terreno. Nos vamos con Esteban Matiáuda. Ganó la Valleja. Granja que su vida por terminar. Tenemos toda la para tocar en su granja que su la esquina de la mirada con la economía y la sentira en su mano al TINI Melino el teléfono 094-060-369 o al teléfono local 434-060-369 10-183 en la fiesta en la cinta en la mar la deportiva en el suelo con 2FM en San Fernando recorrer en el fútbol de la cadena. Bien, dale vos, Marcelo. Bien, estamos observando desde acá. Está quedando todo pronto para la entrega de la copa. Allá está la selección de salto esperando también por el trofeo o la medalla por el segundo puesto. trabajan estos regueiras del terreno del juego. Recién pasó un gran jugador como lo es el Pérez Berrueta. Allá va Corvo, mirá, ahí va. Allá va Corvo. Ahí está con Carlitos Corvo. Marcieta Román. Sí, dale, dale, Néstor. Bueno, tengo justamente un jugador que nos decía esta elección para reivindicar el tranquilo. Carlos, primero de nada felicitaciones. Para mí fue uno de los jugadores del campeonato. Lo decíamos antes del gol, para mí había sido la figura de los 90 metros. Después aparece Emiliano Bonilla que se termina quedando con ese polio. Pero a lo largo del campeonato, dejando de lado, yo creo que el 2024 vamos a tener que ir justamente le deseo al Perú de Ruta convencer a Carlos Corvo y le deseo al Perú de Ruta para que continúe en esta selección. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, la verdad que pudimos lograr, el objetivo que no había pasado, lo pudimos lograr. Arrancamos y no se podía cuidar, pero la gente nosotros confiábamos que se podía lograr y bueno, llegamos hasta acá y pudimos lograr el objetivo que no fue fácil porque ya te cuenta que lo ganamos en el... pero bueno, creo que muy bueno, tenemos que festejar nada más. Se saborea diferente igual cuando veis en el último minuto. Ah, vos estás ahí pensando que va a la larga y de repente aparece una jugada de Lemmy y una definición de Germán y cambia todo, cambia todo y bueno, La verdad que es lindo que saborea de otra manera porque también veníamos muy mal y bueno, creo que le da otro saborcito al título. Ahora, convencido de que te podías retirar perfectamente con un triunfo, ¿no? Ahora, te veo en la tribuna siendo que los otros están corriendo acá. Es difícil. Yo quería retirarme de la mejor manera. No creo que porque es complicado en los 31 años seguir este ritmo y el día a día que la selección te lleva. Hoy, hace 14 años que me dejó con la selección que me parió en el 2009. 14 años jugaba con la 14 hoy. era algo que lo soñé desde ayer que lo quería regalar a él. Y bueno, hoy me refiero a la selección tranquilo porque dejé la edad. quedan 134 partidos y me voy re feliz por nosotros y por toda esta gente maravillosa. con 4 finales con 4 finales del interior. 4, gané 2 partidos. Es repartido, no es repartido. Gracias, Carlos, presentaciones. Muchísimas gracias, vamos a reír. Ahí tenían entonces a Carlos Corvo. bien, otro grande, ¿no, Román? Sí, 134 partidos lo dijo, ganó 2 y perdió 2. Mirá que jugar 4 finales del interior no es para todo el mundo eso tampoco. No, me gustaría que pudiera tener una nota con Fernández también para revivir este gol y la victoria de la Valleja ante la selección salteña. Me gustaría. Capaz que va a tener que esperar unos minutitos ahí para arrimarse Regueira. Hacer el churrasco que está al lado tuyo ahí, Regueira. El de camisa ese. Hacerle una nota al churrasco que es baluarte también porque había el estadio para que la selección se pudiera enterar que en otros tiempos era dificultada. Hacia este lado va, Regueira, mirá. Date vuelta a la noche. Ya lo vi. ¿A quién tenés ahí cerca? Estoy viendo, estoy buscando porque no veo Girolocano, no veo Germán, no. Yo no lo veo tampoco, no sé si lo que pasa que con la gran cantidad de gente, todos con la Rupera Blanca, ¿no? Calo está acá con la televisión, está. Ahí está, está casi. Acá está Cano con la televisión. Dale, se va, dos galerías, dos, y seguimos nosotros. La hora de Mario Frito Gorduras de primera calidad en todos los días saca su permiso del teléfono 422-2508-37 en lo de Mario donde la mayor calidad es el menor precio. Visite nuestro amplio local en Barrio San Fernando, calle Cacique, Rondó y Avenida Iguá adentro todos los días. Trabajamos con tarjetas de débito y crédito. Rondó y Avenida Iguá. Rondó y Avenida Iguá. Autoservio y la familia están convertidos en general productos lácteos, manadería y todos los bebidas. Contamos con Quiena Tombo, las 5.9 recargas. Estamos de 8 a 22 horas y continuación a venir a Casi, Paravís, Aiguá, Autoservio y la familia dos. Bien, perfecto. Estamos aquí observando, esperando, está todo pronto para la entrega de los premios de la Copa en esta noche en el Brigadier General con Antonio Lavalleja. Estamos con el equipo de Cadena al Mar con Pasión Deportiva observando y viendo toda la fiesta que se vive en esta noche por aquí, esperando con alguna nosa más, con esta reguera que está a nivel de cancha. Ya van los árbitros. Sí, rumbo al estrado, lo estaba observando. Dale Néstor, acá estamos esperando justamente porque no nos dejan entrar a donde están más o menos los jugadores porque van a ser premiados, porque está la televisión, porque tienen los derechos, entonces tenemos que quedar medio al margen. Pero bueno, estamos tratando de ver si podemos lograr. No sé qué les parece, pero podríamos hablar con Roboa, ¿no? El técnico de Salto. Dale, a ver si acepta hablar, dale. Andá hasta ahí, recorremos dos galerías, y vamos con el técnico de Salto, ¿te parece? En Barraca, Maldonado, el cuadro de todo materiales para la construcción porque somos líderes abandonados, realizamos 10% de descuento con tarjeta Escotia. Nos esperamos el lunes a viernes de 7.30, 18.30, los sábados de 7.30, 13.00 horas. Barraca, Maldonado, la avenida en París de Salario, teléfono 422-23-67-18. Nueva Era, distribuado de alimentos balanceados para Bascotas, ventas para los departamentos de Maldonado y de Rocha, estamos en el horario de 8.30 y 7.30, teléfono 425-7906, o al 092-026-08, Nueva Era. A ver, Néstor. A ver, compañero. Estamos escuchando, dale. Dale. Bueno, estamos con el técnico de Salto, bueno, una final durísima, un empate allá, parecía que se iba a la largue, y sobre el final, se termina quedando en una jugada el campeonato justamente en la Valleja. Yo creo que una final digna de dos selecciones que llegaron a esta instancia siendo durísima y con buenos planteles que terminaron de mostrar final hasta el minuto 90 del segundo de tiempo en la segunda final. Sí, la verdad que, como decirlo, equipo muy parejo, uno tenía que ganar, y bueno, esta vez no se nos vio a nosotros, se les dio a la Valleja y felicitar a la gente de la Valleja nada más. Vimos que, sí, los jugadores salen con la expectativa de que venían, nosotros hemos escuchado varias de las notas de que, si bien no habían podido ganar en Salto, se sentían confiados de que habían hecho muy buenos partidos jugando de visitante a lo largo del campeonato, y hoy lo repiten, creo, acá. Sí, quizás no desarrollamos el fútbol que pretendíamos o el que en algunos, varios partidos lo tuvimos, pero, es obvio que en una final esas cosas a veces no salen en el buen fútbol, el rival juega también, te presiona mucho, los dos cuadros presionaron mucho en el medio de la cancha, no se les permitía el juego, era más bien pelotas largas, y bueno, y de vuelta, como te digo, el partido parejo es algo que, esa última jugada que, como tiene un descuido, y fue vale. Nosotros hablábamos justamente de eso, ¿no? Que no se le dio el despliegue futbolístico que se le dio a la Valleja en algunos partidos, o del mismo salto, en otros partidos de la serie de este campeonato, y es que es una final, y a veces, uno le cuesta largarse más a miedo de cometer errores, yo creo que la presión de ser una final sea que el partido sea más cargado, y que bueno, que comete un error, termina de repente parando a los consecuencios, y es justamente lo que termina pasando el asalto. Sí, totalmente de acuerdo con lo que vos decís, nos jugamos, nos animamos a jugar muchas veces, teníamos laterales abiertos para salir jugando, que siempre fue la idea, y decidíamos no dársela por la cuestión de no cometer errores, y terminábamos en pelotas largas que no era la idea, pero bueno, como te digo, es final, y no siempre se juega el lindo en las finales. De mi parte, muchas gracias, felicitaciones, no todos llegan a la final, hay muchas elecciones que participan juntamente para estar, y bueno, ustedes estuvieron acá. Bueno, muchas gracias, y lo más lindo que les haya salido todo bien al final, y que estén en la fiesta del fútbol. Como tiene que ser, ahí teníamos justamente al director técnico del equipo de Salta, por supuesto, con el bajón, que significa haber perdido una final, pero con la cabeza alta de haber jugado una final donde fue paridad hasta el minuto 90 de su mismo tiempo. Así es, ahora la selección salteña que va pasando allí por el estado para recibir su medalla, primero Reina, después Cáceres, allá va Fagundes, también va todo el equipo, va Ventim, va Rondán, va todo el equipo de salto. Aplaudido por su gente, pero también por el estadio. El aplauso en general de la gente de la base Fag, ¿no? Lo que fueron tirbados fueron los árbitros cuando por ambos lados. Lo que pasa es que los árbitros, vos lo dijiste y lo dijo Néstor, se fueron dibujando a medida que fueron pasando. En el primer tiempo iba a... Ahora, compañero. Yo creo que hubo un antes y un después con aquella cuerpiada que estuvo con Cáceres. Ahí, ahí cambió todo. ¿Tienes torno? Bueno, estamos con Mitocacho. El pariente suyo como decían ahí. Estamos con Carlos Leila. Le hacemos recordar recién aquella final con zona oeste donde él también termina siendo figura y termina siendo campeón en aquella final en el 2015. Hoy, se toca venir al este y bueno, en una paridad total donde uno a uno en salto y hoy parecía que se iba a la larga y en esa última pelota que la atajás y que en el rebote bueno, se te termina siendo adentro y bueno, termina siendo campeón en la baseca. Pero yo creo que a rescatar lo que es justamente este tipo de finales que es paridad hasta el último minuto. Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser una final acá muy dura. Que iba a ser un partido solamente de un gol y bueno, el que tuviera más oportunidad y la supiera aprovechar iba a ser el campeón. La verdad, me saco el sombrero por estos compañeros que dejaron todo dentro de la cancha. Nos vamos con la frente en alto que dejamos todo, no se guardó nada y bueno, ahora el año que viene vamos de vuelta. Recordaría seguramente cuando venía hacia el oeste aquella final del 2015 con Zona Oeste porque Zona Oeste que nosotros lo seguimos durante todo este campeonato que terminó quedando afuera con Gichón soñaba con encontrarse con ustedes en una nueva final. Sí, aquella final de Zona Oeste también fue un partido muy duro que se definió después por penales y bueno, veníamos con esa ilusión de vuelta con esa motivación pero bueno, se dio para ellos la verdad que esto es, hay un ganador solo y hay que saber perder también. Bueno, es un gusto que estuvieran los micrófonos de Cadena del Mar y bueno, reiterar nuevamente que llegar a la final que yo creo que es muy importante y de esta manera que da en el último minuto demuestra justamente que estaba muy parejo. Bueno, muchas gracias por esto que también ustedes son parte de todo el entorno del fútbol y bueno, vamos arriba. Bien, ahí está observando, Román, ese que salto armó el pasaje para, qué bueno, eso le estaba diciendo a mi compañera que es bueno eso porque allí aplaudiéndolo para que los campeones pasaran por el túnel que formaron todos los jugadores de salto. Bien, ahí pasó la nota con el arquero de salto Carlos Regueira, ahí están recibiendo las medallas los jugadores de la bateja, linda fiesta del fútbol. Allá se va la selección salteña a zona de usuarios. Bueno, Román, ahí se viene, eh. Van a aplaudir a toda la gente que vino de salto ahí, la selección salteña. Marcelo, bien, allí está ubicada su gente que también le devuelve el aplauso desde la tribuna. Se vinieron desde muy lejos a alentar a la selección que dirige Novoa, así está, en este momento observando también donde la selección de la bateja va a recibir la medalla, van a recibir la copa también y van a recibir el aplauso de toda su gente, muchísima gente que se dio cita en esta noche aquí en su estadio en el Juan Antonio La Valleja. Viviendo esta fiesta de fútbol, La Valleja campeón nacional a nivel de selecciones en la décima novena copa. Aquí estamos en el estadio con el equipo de Cadena del Mar con los amigos de FEME San Fernando de Recuerdo. Ahora, vamos, se va a apurar a entregar la copa, tiene que esperar que suban todos para entregar la copa, primero tiene que entregar la medalla. Acá hay un tema que es el tema de la televisación, ¿no? Que bueno, debemos respetar. Compañeros, vamos a tener que ir cerrando, tenemos a Alejandro Curbelo esperando justamente para continuar en esta primera sábado, el largo de los sábados que comenzó justamente hoy que nosotros se lo cortamos porque bueno, era la fiesta del fútbol del interior y no podíamos faltar. Yo creo que, bueno, vamos a hacer alguna nota grabada para tener en el programa justamente Germán con Gerardo Cano con algunos más de los jugadores que no hemos hablado todavía pero bueno, la fiesta se vive en La Valleja, se vive en la ciudad de Mina con un estadio que no se mueve, totalmente repleto y apreciando justamente lo que es este campeonato que acaba de conseguir justamente la selección de La Valleja. Compañeros, yo me estoy retirando desde acá, dejando juegos. Perfecto, buen trabajo Néstor. Bueno Marcelo, muchas gracias por haber estado. La verdad que un salteño y bueno, hoy me tocó ganar a mí los ojos llenos de lágrimas pero bueno, esto es lo que tiene el fútbol. Un gusto señora por haber venido también acá. Un placer enorme Román. Estamos contentos porque ganó La Valleja, ganó la fiesta del fútbol también. Es algo que nosotros nos gusta y amamos. tuve la chance de estar aquí en una final. Esto es una fiesta, así que felicitaciones para vos que sos minuano pero yo me llevo el segundo puesto. No, me alegro que hayas venido con la familia. Abrazo. Lucas.